Buenas, somos de Argentina, vinimos a pasar nuestras vacaciones acá a Cartagena, realmente inolvidable la estadía en el Hotel Cartagena Plaza, maravillosa. Muy buena atención, muy cordiales, todos los chicos, estuvieron en cada detalle pendiente de nosotras, de que estuviéramos a gusto, cómodas, realmente muy buena atención para recomendar. Las medidas son todas muy buenas, los paseos, la playa, espectacular, la gente muy cordial, los sitios que visitamos, muy lindos, en todo, muy buena atención. Yo, con respecto a mí, que soy vegetariana, tuve el trato que quería, en el momento que quería y con la atención que quería. No me puedo quejar de eso, la verdad. La pileta, la piscina, la hemos disfrutado, hemos tomado... Mucho sol. Mucho sol y muchos tragos también. Muchos tragos, con el aforo correspondiente en cada uno de los sectores, con los turnos que se pactaban para los horarios del desayuno, del almuerzo, de la cena, todo muy cuidado, los protocolos también de seguridad, higiene en los ascensores, el distanciamiento, todo como tenía que hacer para disfrutar de unas buenas vacaciones. Así que estamos muy contentas de haber venido y, bueno, obviamente, esperando volver para pasarla así de bien y mejor aún también.